Amigas y amigos, un gusto saludarlos. Me encuentro en esta agencia de Santa Rosa Pansacola. Me hace el favor de acompañarme a mi izquierda, doña Rosario, que es una vecina de esta calle de Mérida. Y también el señor agente municipal Ricardo y don Mario Benítez, que es el secretario de Obras del Comité de Vida Vecinal. Hoy nos toca inaugurar la construcción de pavimento con concreto en esta calle de Mérida, Colonia Lindavista, en la agencia de Santa Rosa Pansacola. Bienvenido, presidente, de nuevo. Aquí es la agencia de Buenos Días a todos. Pues como les comento, todas esas obras que se improvisaron, se improvisaron para dar un beneficio común a esta colonia. Estamos a 10 minutos del centro y era difícil los accesos a las calles. Son peticiones de los vecinos que llevan más de 28 años. Ahí está la señora que puede manifestarlo. Llevan 28 años, así que no se podían improvisar. Ya ahorita ya se ha improvisado. Y pues es un beneficio a los vecinos y va mejorando el entorno de la ciudad de Santa Rosa. Don Mario. Pues agradecer al presidente municipal por las obras realizadas y esperando que este año se continúen con las obras para ir mejorando las obras. Muchas gracias, doña Rosario. Pues como vecinos de esta colonia estamos muy agradecidos con usted, por las obras que se han realizado. Pues esperemos que las obras sirven para beneficio de todos los colombianos. Bueno, únicamente decirles que se invirtieron un poco más de un millón 706 mil pesos. Son recursos que nos envía el gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Seguimos construyendo un buen gobierno para todos. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.